Desde el primer respirar, justo al despertar Te pienso y te siento en cada cantar Mientras siempre habites en mi humilde templo Te amaré, Edgilei Hoy me voy y más volveré Acredita en mis palabras Te traeré flores de papel Más hermosos bosques Caminando rutas, todas llevan hacia donde estás Certero es mi vuelo, con mis alas te voy a cubrir El agua de tus ojos humedece mis mejillas Regando las semillas, hoy son fuertes árboles Roque poderoso, eres fuente pura y vital Toda esa nostalgia, toda esa angustia ya será Yo te envío cartas para que acompañes mi niñata Más hermoso bosques, te voy a cubrir Más hermoso bosques, te voy a cubrir Te enviaré este cristal pa' poder calmar Toda esa ansiedad que te di al nacer Tu esencia es mi motor, impulsa mi voz Nuestro fruto, nuestro hogar, debemos cuidar Te enviaré flores de papel Te enviaré flores de papel Te enviaré flores de papel Lelelele Lelele